Este mensaje, respeto, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 15 de octubre de 1961 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Hasta hace un rato cuando salí del hospital y lo dejé en las manos del Señor, que sí, sí, sabiendo que yo estaba un poco ronco, porque tengo un resfriado. Pero pensé que si yo, si mamá estaba lo suficientemente estable para que yo pudiera venir bueno, entonces yo vendría aquí de nuevo para visitarlos. Porque cuando veo a alguien como mamá acostada allá y sabiendo que hay otras madres y otros papás aquí, que todos nosotros tenemos que llegar a ese lugar. ¿Ven ustedes? Y pienso de cuán agradecido estoy de que ella está lista para partir. Y luego, otra cosa que le quiero expresar a la iglesia, creo que vi a la hermana Wilson allá atrás y luego la hermana y el hermano Southman, que quizás están aquí en alguna parte en el edificio y varios de ustedes aquí, que han estado ofreciendo su asistencia para quedarse con mamá en la noche y cosas como esas. Eso es muy leal. Y aprecio todo lo que todos ustedes han hecho. Pero verdaderamente, la familia está agotada. Como ustedes saben, nos estamos quedando cada noche y solo, miren, la mayoría de ellos trabajan así que somos Meda y yo o Dolores y ella tiene niños en la escuela. Y eso como que lo hace difícil el solo repartirlo entre un par de nosotros de esa manera. Y uno sencillamente se agota. Uno casi no puede funcionar y uno casi no puede distinguir el día de la noche, especialmente cuando uno tiene la edad que Meda y yo tenemos. Como ustedes saben, no se necesitan muchas noches para que uno se agote cuando uno envejece un poco. Así que yo solía pensar que podía continuar día y noche. Yo venía de California en mi antiguo Ford Model T y me daba un poquito de sueño en la carretera. Me tomaba como cuatro o cinco días, quizás siete días para hacer el viaje. Y yo viajaba día y noche. Y si me cansaba un poco, me iba con el automóvil a la pradera y tiraba mi cobija debajo del automóvil. Dormía un par de horas y seguía adelante. He cambiado mucho desde entonces, hermano Neville. Sencillamente me doy cuenta que tengo más de veinticinco años de edad, Ben. Y así que es un privilegio estar aquí en la casa del Señor esta noche. Y esta mañana tenía unas poquitas, poquitas notas aquí que yo quería, que yo iba, que el Señor me había dado. Y pensé que quizás esta mañana, si tenía oportunidad, predicaría sobre ellas antes de que orara por los enfermos. Pero siendo que nos tardamos en las preguntas esta mañana, pensé que quizás si mamá se mejorara, entonces sería una señal que yo quizás debía venir de nuevo aquí esta noche. Y predicar un ratito, si no interrumpe en alguna parte del programa del hermano Neville. Y estando en el cuarto, me dieron un maravilloso testimonio acerca de una hermana cristiana que está con nosotros esta noche. Ella estuvo en la fila de oración esta mañana y ella pidió a favor de alguien más. Y en su cuarto, un cuarto oscurecido, está allí un cuadro de la, la cena del Señor, cena del Señor. Y está de tal manera que el sol no puede llegar al cuarto en ninguna posición. Y a las tres de esta tarde, este halo de luz que fue visto aquí cuando terminamos de predicar sobre las edades de la iglesia, solo que más como en un color de arco iris, se posó exactamente sobre la cabeza del Señor Jesús. Bueno, ella lo observó unos momentos y ella fue y le dijo a su hermana, según entiendo la historia, y ellas vinieron y se maravillaron con ello por mucho tiempo, por una hora o algo así. Y luego ellas llamaron a un vecino ministro, el cual era el hermano Streaker, que está aquí para ver el fenómeno de ello. Y ellos se sentaron y lo observaron hasta las cinco o algo así. Y al ministro le pidieron que orara y él sintió que sencillamente no podía orar o algo así. Y después de un momentito, alguien dio un mensaje y ellos habían estado expresando lo que pensaban que significaba. Y el mensaje dijo a través de la interpretación, dijo que ellos lo habían malinterpretado. No estaba correcto lo que ellos habían pensado. Creo que eso está correcto. No es así, hermana Bruce. Lo que ellos habían pensado no estaba correcto. Dijo que la señal era como apreciación para mostrarles a ellas de que habían creído el mensaje que está saliendo de aquí del tabernáculo. Y dijo que ellas iban a ver cosas mayores que esas suceder. Que ellas aún verían ángeles ascendiendo y descendiendo y ascendiendo. Así que estamos viviendo en los últimos días y estamos cerca del tiempo del fin. Y yo, esto suena, quizás les suene terrible a algunas personas, excepto a los cristianos. Estoy contento de que estamos aquí. Estoy, estoy contento de que estamos en el fin. Yo dije eso una vez en una reunión y una persona hablando conmigo dijo, ¿qué quiere decir usted? ¿Quiere decir que usted estaría contento que llegue el fin del mundo? Yo dije, oh sí, señor. Yo dije, seguro que sí. Dijo, bueno, eso no suena sensato que alguien quisiera que llegara el fin del mundo. Yo dije, al fin del mundo, del tiempo, Jesús viene. Y a ese es a quien quiero ver. Y yo dije, que la Biblia dice que todos los que aman su aparición. ¿Ven? Y es un placer saber que estas cosas viejas aquí de la vida van a cesar uno de estos días y lo vamos a, y lo vamos a ver. Pero hace tiempo fue dicho allá en el, oh, hace muchos años, cuando tenían esclavitud y había un anciano de color que fue, solía tener reuniones antiguas de alabanzas en la iglesia. Reuniones de alabanzas en el campo se reunían y ministraban entre los esclavos y predicaban, ven, y tenían reuniones. Y una noche hubo un anciano allí que fue salvo. Y cuando fue salvo, él supo entonces que era libre. Así que él les empezó a decir a los otros esclavos a la mañana siguiente en la plantación. Él dijo, yo soy libre. Así que su patrón vino y lo llamó a su oficina. Él le dijo, bueno, mira, Sam. Dijo, ¿qué es esto que oigo que estás diciendo entre los esclavos que tú estás libre? Él dijo, sí, patrón. Dijo, eso es verdad. Dijo, en una reunión anoche yo fui librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es. Eso es. De la ley del pecado y de la muerte. Yo fui librado de ella. Una vez ustedes estaban atados allí. Ven ustedes, pero ahora ustedes son libres de eso. Ven, como dije esta mañana, la muerte solo mora en el pecado. El pecado y la muerte son lo mismo. Ven, pero cuando ustedes están alejados del pecado, están alejados de la muerte. Pero mientras ustedes están en el pecado, están en la muerte. Ven, y por lo tanto, cuando ustedes son libres de la ley del pecado y de la muerte, ustedes son una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces son libres. Y su patrón le dijo a él, dijo, Sam, ¿realmente dices eso en serio? Él dijo, sí, señor. Y dijo, el señor me llamó anoche para que le hable a mi gente y que le predique para que ella pueda ser librada de la ley del pecado y de la muerte. Aunque somos esclavos, sin embargo, podemos ser librados de la ley del pecado y de la muerte. Él dijo, Sam, ¿realmente dices eso en serio? Él dijo, patrón, no sé qué va a hacer conmigo después de que yo diga esto, pero yo le estoy diciendo que soy un hombre libre. Él dijo, yo soy libre de la ley del pecado y de la muerte. Y él dijo, Sam, yo también soy cristiano, como tú sabes. Y debido a que tú tienes que Dios te ha librado del pecado y de la muerte, y eres cristiano, y tú sientes que le quieres decir a tus hermanos acerca de ello, voy a ir esta mañana y te voy a liberar y firmaré la proclamación. Y tú puedes ser un hombre libre, no atado por nadie, para predicar el evangelio a tus hermanos. Él dijo que el anciano predicó por muchos, muchos años. Y luego después llegó el tiempo, como nos pasa a todos, que llegamos al fin de nuestro camino. Y cuando llegamos al fin de nuestro, cuando él llegó al fin de su camino, cuando él llegó allí, y él estaba inconsciente, dijeron tal vez, oh, por varias horas. Y muchos de sus hermanos blancos lo fueron a visitar. Y dio la casualidad que un grupo de ellos estaba en el edificio cuando él despertó, cuando volvió en sí. Él miró alrededor, él dijo, ¿me quieren decir que todavía no estoy allá? Y ellos dijeron, Sam, tú has estado dormido. Él dijo, no. Él dijo, yo no estaba dormido. Dijo, yo estaba allá al otro lado. Bueno, ellos dijeron, los hermanos ministros dijeron, Sam, dinos lo que viste al otro lado. Dijo, bueno, dijo él, entré en una gran puerta de color blanco perla. Y dijo, cuando entré allí, dijo, vi el trono. Y lo vi a él. Y dijo, se acercó un ángel. Él dijo, ¿eres Sam? Él dijo, yo soy. Dijo, Sam. Dijo, aquí está un manto y una corona. Dijo, te has ganado esto, Sam, por las grandes obras que tú hiciste en la tierra. Él dijo, no me hablen de un manto y de una corona como recompensa. Él dijo, ¿qué te gustaría como recompensa? Dijo, solo permítanme mirarlo a él por mil años. Yo creo que todos nos sentimos de esa manera. ¿No es así? A mí? Yo, yo no quiero mantos y coronas y palacios. A mí solamente me gustaría mirarlo a él. A mí solamente me gustaría mirarlo a él. Y solamente, ven, no les gustaría, solamente me gustaría coger su mano mientras lo estoy mirando, hermano Neville. Lo pudiéramos mirar juntos, decir, piénselo, hermano Neville, cómo permanecimos en el tabernáculo, en lo caluroso y en lo frío y cosas así. Pero mire aquí lo que estamos mirando. Al hijo de Dios viviente, ¿no sería eso maravilloso, solo mirar y ver sus facciones? Yo, dos veces en mi vida, tres veces lo he visto a él en visión. Él se veía igual cada vez. Pero no hay un artista en el mundo que pudiera pintar alguna vez su retrato. Pudieran pintar algo que se pudiera parecer a él. Pero para mí, él parecía como que él sería un hombre que si él hablara, el mundo llegaría a su fin. Y sin embargo, tan dulce y amoroso que sencillamente no hay. Sencillamente hay demasiadas características allí que el pincel de un artista nunca pudiera captar. Y ciertamente lo quiero ver a él algún día en persona. Y muchas veces he pensado de cuando me hubiera gustado haberlo oído cuando él levantó aquellas preciosas manos y dijo, venid a mí, ver esa apariencia cansada y fatigada en él, cuando él estaba cansado y fatigado de su jornada, decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Me hubiera gustado haberlo oído decir eso. Yo no estaba allí en aquel día. Yo no estaba parado con Pedro, Jacobo y Juan, pero creo que yo estaré parado junto a ellos el día que yo lo pueda oír a él decir, bien hecho, mi buen y fiel siervo, entra ahora en los gozos del Señor. Y pensar que los mismísimos que escribieron esta Biblia, Pablo, Isaías, Jeremías y todos los apóstoles y aquellos preciosos hermanos en dondequiera que estén ahora, en dondequiera que estén ahora, el mismísimo Dios que lidió con ellos para ver cosas de antemano y escribirlas y demás, y les dio los dones de la Biblia, la profecía y el hablar en lenguas y señales y prodigios y demás. Esos mismos hombres, en dondequiera que estén ahora, nosotros vamos a estar con ellos. Es el mismo Dios con la misma cosa. Ya no es un supongo que así es. Lo sabemos ahora, ¿ven? Porque Él realmente está presente y sabemos que así es. Así que, ¿no deberíamos ser la gente más feliz de la tierra? ¿Qué? ¿Qué más anhelaríamos? Yo estaba hablando esta tarde con un hombre de edad avanzada, como de unos, creo que Él dijo que Él tenía 88 u 89 años de edad, que recientemente se convirtió en cristiano. Yo lo bauticé en el nombre de Jesucristo cuando Él no tenía nada puesto, sino tan solo su traje normal del domingo. Yo lo llevé aquí al agua. Creo que el hermano Wood le prestó unos pantalones o algo así, y lo bautizamos aquí en el agua. Y Él me dijo que cuando Él era un muchacho, Él es un hombre bastante rico ahora, y yo, Él, cuando Él era un muchacho, Él dijo que trabajaba por 30 dólares al mes. Él nunca se casó ni nada hasta que era un hombre anciano. Y Él dijo cómo anhelaba el tiempo que cuando envejeciera no tuviera que mendigar y acostarse en la calle, cómo Él tomaba las pequeñas monedas de 5 centavos y cosas así que Él ahorraba y las puso a producir. Y realmente empezaron a producir y se acumularon y produjeron. Y ahora ahí está Él ahora a los 80 y algo años de edad, 88 u 89, creo que Él dijo muy cerca de los 90. Estoy ya caminando, sentado aquí mismo en la iglesia esta mañana. Y entonces Él está lo suficientemente establecido al grado que no se tendría que preocupar. Si Él viviera otros 100 años, no se tendría que preocupar cuando se trata de finanzas y las demás cosas. Es un buen hermano, santo de buen corazón. Hace todo por los cristianos, que Él sabe cómo hacer y cosas así. Y entonces yo dije, y sobre todo eso, mi precioso hermano, cuando usted aún tenía 88 u 87 años de edad, Dios en su misericordia extendió la mano hacia abajo y le dio vida eterna para tener un hogar celestial. ¿Qué más pudiera uno querer para finalizar una vida? Sí, Señor. Y de toda la riqueza que pudiéramos haber acumulado, todas las cosas que pudiéramos haber hecho en la tierra, no importa que sean qué ha hecho el hombre, uno tiene que morir y dejarlo todito. No codicies vanidades de este mundo tan atroz. Pon tu fe en aquello eternal, que jamás perecerán. Eso es correcto, en el inmutable Dios. Me gusta mucho esa alabanza. La solíamos cantar mucho aquí en el tabernáculo. Ve el tiempo transitorio. Nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eternal, en el inmutable Dios. Dios, allá está mi madre anciana postrada esta noche. Si yo tuviera 100 millones de dólares, ¿daría cada centavo de ello para hablar con ella una hora? Sí lo daría. Seguro que sí. ¿Y qué si ella tuviera 100 millones de dólares? ¿De qué le servirían a ella ahora? De nada. ¿Ven? Esas cosas que ella tiene, ella no deja tesoros terrenales, pero ella deja esto. Ella conoce al Señor Jesús como su Salvador. Esa es la cosa principal. Ante esto, yo, todos tomemos inventario de nosotros mismos esta noche. Solo pensemos antes de que oremos, ¿cómo está mi condición con Dios esta noche? Examinemos nuestros corazones y démonos cuenta. Señor, si he herido alguna alma hoy, si he causado que un pie se desvíe, cualquier cosa que yo haya hecho o dicho que haya sido errada, oh Dios, perdóname por ello. Ven, permite. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí. Fuiste a la cruz. Escucha mi oración. Dame tu bendición. Llene mi corazón, tu santa luz. A ruda lid iré y pruebas hallaré. Mi guía sé. Líbrame de ansiedad. Guárdame en santidad y por la eternidad. Te alabaré. Manténme en la senda, Señor. Manténme en el centro de tu voluntad. Joven o anciano, no sabemos. Uno pudiera estar bastante anciano y sin embargo, usted pudiera tener ochenta años de edad y si usted vive, hasta la mañana vivirá más que muchos muchachos y muchachas de dieciséis años de edad. Habrá muchos muchachos y muchachas de dieciséis años que se irán a encontrar con Dios mañana antes que amanezca. Eso es correcto. Así que la edad no tiene nada que ver con ello. La cosa es, ¿está usted listo para encontrarse con Él? Esa es la cosa principal. Pensemos sobre estas cosas ahora mientras oramos, mientras inclinamos nuestros rostros. Dios, oh bondadoso y santo y reverente Padre de vida, entramos en tu presencia, el Dios Todopoderoso, para dar gracias desde lo profundo de nuestro corazón de que tenemos el privilegio de estar sentados aquí esta noche, caminando de arriba abajo en ese hospital hace un rato y mirando allí adentro, personas que estaban inconscientes, algunas de ellas sangrando y llorando y otros fuera de sí y atadas en la cama. Oh Dios, te pido que todas ellas estén listas, Padre, que estén listas para encontrarse contigo si sucede que partan de esta vida y pensar, Señor, que esas pudiéramos ser nosotros, cada uno de nosotros aquí, si no fuera por tu gracia, pero tú nos has permitido vivir para reunirlos otra vez esta noche, para ser preparativos. Esas cosas están pasando por nuestros corazones y mentes ahorita, Señor. Y mientras tú estás examinando la mente de nuestro corazón, si hay alguna cosa inmune de nosotros, Señor, quita la Padre. Dios, consagra nuestras almas a ti. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que creemos que tú vas a hacer. Y por esa luz que apareció hoy allá en la casa de la hermana Bruce, te doy gracias por eso, Señor. Eso les va a dar fuerza a ellos. Y ahora, Señor, te pido que tú concedas esta noche que nuestras almas puedan continuamente ser refrescadas en tu presencia aquí en este tabernáculo. Te damos gracias, Padre, por este tabernáculo. Te damos gracias por su pastor aquí, nuestro hermano Neville. Un hombre de humildad, un hombre de integridad, un hombre que está lleno de amor de Dios para Cristo y para su iglesia. Te pido que tú lo bendigas a él y a su amable compañerita y a sus hijos. Y, Señor, que vivan mucho tiempo entre nosotros aquí en la tierra. Concédelo. Señor, mantén alejadas las enfermedades de su puerta y manténlos saludables. Mantén alejadas las enfermedades de todas nuestras puertas, Señor. Manténlos saludables para que te podamos servir. Y ahora ponemos nuestras almas sobre el altar para que sean escudriñadas ahora, mientras abro mis ojos en unos momentos para leer tu palabra, si es tu voluntad. Y se me ha asignado esta noche tratar de partir el pan de vida a la gente. Ahora, Señor, ayúdame a decir algo que le ayudaría a alguna pobre alma fatigada que está aquí esta noche. Ayúdala para que también sean palabras de corrección, para que podamos saber cómo comportarnos, qué debemos hacer y cómo debemos vivir en este mundo presente, si esperamos que el cielo sea nuestro hogar. Concédelo, Señor, y sana las enfermedades. Si hay algunos entre nosotros, Señor, que están enfermos, pedimos que tú los sanes. Fortalece a aquellos que están fatigados. Pedimos por ellos. Pedimos no solamente por esta iglesia, sino por otras iglesias, por todo el mundo, donde se están haciendo oraciones y súplicas delante de Dios. Y los muchos millares de millares de santos con corazones hambrientos están clamando, ven, Señor Jesús, ven. Oh, ciertamente tú irás nuestro clamor algún día, Señor, y vendrás. Si se nos ha asignado dormir antes de que eso venga, la venida, sabemos que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Señor, nosotros saldremos y estaremos en tu presencia algún día. Te damos gracias por esto y esperamos ese tiempo. Y ahora prepara nuestros corazones porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, no espero hablar muy extenso esta noche, quizás 30 minutos o 40, sobre un pequeño tema aquí. Me gustaría leer primero una escritura que se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 105, y leiremos hasta el versículo 15 inclusive. Mientras leo este Salmo, quiero que escuchen muy atentamente a la lectura de la palabra, porque la palabra de Dios nunca fallará. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Miren, solo piensen en eso. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle Salmos, hablad de sus maravillas, gloriaos, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios, de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos que, cuando, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban yendo de nación en nación y de un reino a otro, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Quiero tomar un tema de allí de respeto. Estábamos leyendo aquí de David clamando al Señor, respeto es lo que le debemos a Dios. Y esa es una cosa que me gustaría inculcar dentro del corazón de toda persona que está aquí esta noche. Que en todas las cosas que vemos que están sucediendo, debemos tener respeto para ello. ¿Ven? Lo debemos respetar. Y David dijo que cuando ellos eran muy pocos hombres de Israel, quizás Abraham, Isaac y Jacob eran de los que él estaba hablando, muy pocos hombres, que él castigó a naciones y a reyes por ellos. Dios castigó a las naciones y a los reyes diciendo, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. allá en Ecclesiastes, el capítulo 12 y el versículo 13, está escrito así. ¿Ven? El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso es, teme a Dios. y cuando ustedes no pueden tener respeto hasta que tengan temor, ustedes tienen que tener temor de Dios. Salomón también dijo en los proverbios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Miren, eso no quiere decir que ustedes tienen miedo de él, sino que eso significa que ustedes le están dando a él respeto y reverencia. Y cuando ustedes respetan a Dios, ustedes temen a Dios. Ustedes temen que lo pudieran desagradar de alguna manera. Ustedes temen que harán algo errado. Ustedes no quisieran, yo temo a mi madre. Yo temo a mi esposa. Yo temo a mi iglesia. Yo temo que les ponga a todos los siervos de Dios una piedra de tropiezo en alguna parte en el camino de ellos. Yo temo a la gente. Yo temo a la gente de la ciudad que yo le haga algo errado que cause que ella piense que no soy cristiano. ¿Ven? Ustedes tienen que, antes de que ustedes puedan tener respeto, ustedes tienen que tener temor. Y Dios lo demanda. Él demanda respeto. Dios lo demanda. Él lo demanda. y el temor trae respeto. Y sabemos que el temor trae respeto. Miren, tomen por ejemplo un hombre. Él es un agricultor o quizás es un trabajador de taller. Y nadie le presta nada de atención. Pero dejen que él consiga un trabajo en el cuerpo de policía y venga por la calle como policía con su insignia y uniforme puestos. Cuando quizás alguno no le hablaba el día anterior. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Ven? Porque es como un temor reverencial o un temor o un respeto debido a eso. Quizás él es elegido para ser el alcalde de la ciudad o quizás ¿quién sería el presidente Kennedy esta noche si él no fuera el presidente Kennedy? ¿Qué si él fuera el mismo hombre que es pero sin embargo él fuera un trabajador que trabajara aquí en la Colgate por 40 dólares a la semana? ¿Ven? Él pasaría por la ciudad aquí y nadie le prestaría mucha atención sino solo sus propios asociados pero siendo que él es el presidente de los Estados Unidos él merece un respeto ¿ven ustedes? Y eso y debido a que Dios es Dios él merece un respeto eso es correcto y él lo tenemos que respetar y tener temor de él y eso trae respeto Dios ha demandado eso para sí mismo y para todos sus siervos Dios Dios demanda respeto para sus siervos él sus siervos de la manera que sabemos que son sus siervos es porque él vindica a esos siervos por medio de su palabra él toma a esos siervos y los hace siervos de Dios y prueba que ellos sí son siervos al hacer que su palabra obre por medio de sus siervos entonces cuando usted respeta a ese siervo respetan a Dios así que cuando yo los respeto a ustedes y ustedes me respetan a mí y nos respetamos el uno al otro entonces estamos respetando a Dios no dijo Jesús en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis y mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar que hacer tropezar a uno de ellos porque os digo que sus rostros que sus ángeles ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos miren sabemos que ellos son que nosotros siendo hijos de Dios que somos parte de Dios y Dios demanda este respeto y entonces Dios muestra quienes son sus hijos Él Él lo muestra a través de prodigios y señales y que se están haciendo miren vamos a empezar ahora a considerar a algunas de estas personas miren si yo fuera a hablar de una de ellas para empezar yo pensaría en tomemos a Noé por un momento miren Noé tenía una revelación de Dios sin embargo era contraria a cual esquier cosa que la ciencia probaría que era la verdad pero sin embargo Él había hablado con Dios y Dios había hablado con Él y Él empezó a preparar un arca por lo cual los mofadores y burladores como dice la Biblia que serían en los últimos días como lo fueron en aquellos días esos mofadores se mofaron de Noé bueno ellos pensaron que Él estaba fuera de sí porque Él estaba construyendo un arca así que pero Dios trajo juicio sobre aquellos mofadores porque no escucharon al mensajero de Dios y no entraron en esa arca bajo su predicación entonces Dios envió sus juicios divinos sobre la tierra primero Él hizo una preparación para escapar de ello para todos los que lo iban a recibir y entonces si no escapaban de ello solamente quedaba una sola cosa si no aceptaban la preparación de escape de Dios entonces solo quedaba una sola cosa eso es juicio divino ustedes solo pueden hacer dos cosas esta entre misericordia o juicio ustedes tienen que aceptar uno u otro ahí es en donde estamos parados esta noche o aceptamos la misericordia de Dios o nos paramos ante su juicio sencillamente no hay manera de evitarlo Dios siempre abre una vía de escape para aquellos que desean escapar entonces Él tiene lo que queda se tiene que parar ante el juicio no debido a que Dios quiere que se paren ante el juicio sino porque ellos mismos lo han escogido de esa manera ven ellos hacen su propia elección ahí es en donde estamos parados esta noche amigos la misma cosa nosotros podemos o tomar la manera de escape de Dios o nos podemos parar ante sus juicios cualquiera de las dos maneras que queramos hacer no están contentos esta noche que ustedes han tomado la manera de escape porque todos los que rechazan la manera de escape tendrán que venir bajo juicio luego hay otro hombre del cual me gustaría hablar hubo un gran y poderoso profeta llamado Moisés el pueblo Israel debería haber entendido de acuerdo a la escritura que Dios los iba a liberar y los iba a sacar de Egipto pero tan pronto como Dios tenía listo a su hombre y lo envió a Egipto ellos no le tuvieron respeto ellos lo expulsaron y dijeron nos quieres tú matar como mataste al egipcio lo cual causó que permanecieran en esclavitud 40 años más ellos permanecieron en esclavitud debido a que rehusaron respetar al libertador que los vino a liberar eso los puso de nuevo en esclavitud no porque Dios quería que ellos se quedaran el tiempo era exactamente correcto sino que ellos se quedaron 40 años más porque rehusaron aceptar la manera de escape provista por Dios yo creo que ese es el problema esta noche es la misma cosa ven que ellos rehusaron la manera de salida y Dios estaba determinado y le había dicho a Abraham y a ellos en su pacto como leímos esta noche a David cantando de ello él les había prometido que él iba a hacer una cierta cosa así que Dios iba a cumplir su promesa él los iba a sacar de todas maneras pero quizás casi otra generación murió la vieja generación que se rió de Moisés y lo demás y no aceptó el mensaje esa generación 40 años murió y Moisés entró a otra generación ven lo que quiero decir si ellos no lo aceptan entonces Dios dejará que esa generación muera y él traerá a otra generación para que lo haga así que ellos lo habían rehusado y entonces nos damos cuenta que esa siguiente generación que se levantó cuando Moisés fue allá para vindicarse ven Moisés tenía miedo de ir allá otra vez Moisés tenía 80 años de edad para ese entonces y él no había estado por 40 años y cuando él habló con Dios en la salsa ardiendo él dijo ¿quién les diré que me ha enviado? Dios no tenía nombre él dijo ¿quién les diré que me ha enviado? dijo cuando yo diga el Dios de vuestros padres me apareció ellos van a decir ¿quién es el Dios de nuestros padres? bueno ¿qué les diré? él dijo tú diles que yo soy el que soy tú diles que yo soy el que soy y él dijo ¿qué es eso que tienes en tu mano Moisés? él dijo una vara y él la echó en tierra y se hizo una culebra y él metió su mano en su seno y cuando la sacó estaba llena de lepra y la volvió a meter y sanó él dijo ve allá y toma estas señales y hazlas delante del pueblo y será una vindicación ellos sabrán por medio de estas señales que yo te envié para liberación oh hermano Dios siempre hace eso Dios siempre da señales sobrenaturales ¿ven? y miren cuando él llegó y llamó al pueblo y hizo sus señales delante de ellos todo Israel creyó todos ellos y fueron directamente al palacio para liberación y entonces el faraón decidió que él no les iba a dar liberación y Dios soltó juicio sobre el faraón y nosotros sabemos que sucedió en Egipto es extraño después de que habían visto todas esas señales suceder y luego al llegar al mar rojo nos damos cuenta que ese mismísimo Dios que había hecho todas esas señales allí en el mar rojo dudaron de él en la primerísima cosa de que él era capaz de proveer una manera de escape miren ahí es en donde cometemos nuestro error cuando una pequeña enfermedad nos aflige cuando topamos con un pequeño desastre o con un pequeño problema en alguna parte en el camino entonces apostatamos alguien se ríe de un convertido joven le dice bueno tú no eres nada más que un santo rodador bueno me sagrada ser llamado un santo rodador ven ustedes ven allí lo tienen ustedes reciben esa duda ese es el tiempo de permanecer firmes allí ese es el tiempo de respetar al mensajero ese es el tiempo de dar gloria a Dios y Moisés dijo yo ya he hecho estos 10 milagros delante de ustedes y Dios les ha dado 10 milagros y luego tienen miedo ustedes en el mar seguro que sí cuanto más se requerirá para que ustedes crean él fue y tomó su vara y extendió su mano sobre el mar y las tormentas descendieron y lo soplaron dividiéndolo hasta el otro lado y ellos cruzaron y tan pronto que llegaron allá inmediatamente se empezaron a quejar de que no tenían pan ven exactamente la misma cosa luego Dios hizo llover pan de los cielos para ellos luego se quejaron de que no tenían agua y sencillamente tenían una queja tras otra y me doy cuenta usted dice bueno quizás eran de la clase no convertida bueno quizás si lo eran hubo una multitud mixta que fue con ellos es verdad pero quiero traer otra cosa a su a su memoria si Dios envió al mensajero y lo vindicó por medio de las señales que él era el mensajero enviado por Dios entonces dependía de ellos obedecer a ese mensajero exactamente deben obedecer al mensajero y tener respeto para ese mensajero miren a Josué y a Caleb ellos se quedaron al lado de él si señor cualquier cosa en la que estaba Moisés ellos también estaban en ella ya sea que Moisés estaba correcto o incorrecto ellos se quedaron con él de todas maneras ven porque ellos sabían que ese era el mensajero de Dios y ahí un día nos damos cuenta que a un María una profetisa y a Aarón el sumo sacerdote se burlaron de la esposa de Moisés porque ella era una etíope y pensaron no había suficientes mujeres de nuestro propio grupo con quien casarse en vez de ir allá y casarse con esa mujer esa no fue la elección de Moisés esa fue la elección de Dios para Moisés y cuando se rieron de ello eso enojó a Dios de tal manera que él hirió con lepra a María la profetisa la propia hermana de Moisés ¿qué de eso? ella era una profetisa ¿pero qué estaba haciendo ella? ella se estaba burlando y fue irreverente hacia el mensajero de Dios el mensajero del pacto de ese día y ella fue irreverente y también a Aarón el sumo sacerdote el mismísimo portavoz de Moisés correcto él lo estaba haciendo con ella y entonces Aarón cuando él vio a su hermana herida con lepra él fue y le dijo a Moisés ¿dejarías a tu propia hermana morir? y Moisés entró en el tabernáculo y se postró delante del Señor y empezó a llorar y a clamar a Dios por misericordia para su hermana y el Espíritu del Señor bajó y dijo llama a Aarón y a María a que se paren aquí delante de mí oh hermanos Dios demanda respeto cuando Dios envía su mensaje ustedes escúchenlo y ustedes reverencienlo no importa si ellos los llaman un montón de santos rodadores o cualquier cosa que los llamen dejen que el mundo haga lo que ellos quieran pero ustedes respeten así que allí estaba parada María Dios dijo llama a María y llama a Moisés o mejor dicho llama aquí a Aarón tu hermano y tu hermana a que se paren delante de mí y cuando llegaron delante de Dios Dios dijo no teméis a Dios le dijo eso al sumo sacerdote y a María la profetiza dijo cuando haya alguno un hombre entre vosotros que es espiritual o profeta yo el Señor me daré a conocer a él yo le hablaré en visiones y yo le apareceré en sueños a él y demás si él es espiritual o profeta dijo pero a mi siervo Moisés yo hablo de labios a oído con él dijo no teméis a Dios en otras palabras si ustedes hablan de Moisés ustedes están hablando de mí si ustedes no pueden respetar a Moisés no me respetan a mí dijo no he probado entre vosotros que él es mi siervo y ustedes no le tienen reverencia a él en lo absoluto que elección sería esa para la gente de este día no respeta no honra miren él dijo y porque ustedes no hicieron eso esa es la razón por la cual tú recibiste lepra esa es la razón que estas cosas han sucedido dijo porque ustedes debieron haber sabido que este es mi siervo ustedes si lo saben que lo es así que cuando ustedes dicen algo en contra de él lo están diciendo en contra de mí así que Moisés pidió para que la vida de ella fuera perdonada y Dios si le perdonó su vida ella no vivió mucho tiempo después de eso ella murió pero ella si fue limpiada de su lepra y estuvo fuera del campamento por siete días como ustedes saben por tener para purificación limpiándose de nuevo de su lepra Dios la sanó pero lo que él estaba tratando de hacer que ellos captaran era esto ustedes tienen que respetar lo que yo hago y si esa era la actitud de Dios en ese día y Dios no puede cambiar Dios quiere que nosotros respetemos lo que él está haciendo él lo demanda dijo ustedes o respetan eso o algo más va a suceder un hombre me dijo el otro día él dijo yo un hombre pobre barre aquí en el mercado para ganarse la vida él tuvo una crisis nerviosa está en una condición muy mala él es luterano profe y ellos habían tenido la santa cena él está demasiado incapacitado para caminar en la iglesia así que él tuvo un taxi dijo que le costó ochenta centavos para ir y ochenta centavos para regresar su vecino muy impío lo vio a él orando una mañana el padre nuestro y se rió de él y se burló de él él le dijo a ese vecino él le dijo a ese hombre dijo ¿a dónde fuiste en un taxi esta mañana? él dijo era la santa cena yo fui a la iglesia él dijo ¿qué era la santa cena? dijo cuando tomamos el pan y el vino él dijo yo también tomé la mía esta mañana en la mesa con una rebanada de pan liviano y una pinta de whisky ¿ven? yo sé de tres muchachos que una vez se burlaron de la santa cena en la iglesia sé de ellos y ellos entraron al cuarto del hotel y consiguieron unos sándwiches de jamón y una botella de whisky y tuvieron su santa cena allí arriba burlándose de la santa cena que ellos tuvieron en una iglesia pentecostal en menos de tres meses después de eso todos los tres estaban uno de ellos estaba muerto y dos estaban en un hospital para dementes ustedes no le pueden faltar al respeto a Dios ustedes tienen que respetar a Dios si ustedes no lo creen sencillamente quédense callados manténganse alejados de ello o hagan eso o vengan reverentemente y respétenlo no se burlen de la gente que está en el espíritu no hablen de la gente que está adorando en el espíritu de Dios déjenle en paz yo estaba parado allí en la esquina predicando hace unos años siendo un joven predicador y una mujer pasó por allí ella era católica por fe pero yo sabía que su esposo era católico ella no era nada y era una mujer muy bien parecida bonita agradable a la vista como de 20 años 22 yo la conocí como muchacha aquí en la ciudad y ella pasó por allí y se paró allí y ella dijo yo no permitiría que mi vaca mascota tuviera la religión que William Branham tiene y a la siguiente noche antes de que yo pudiera llegar a ella oí que ella se estaba muriendo en el hospital y todavía no se sabe que la mató ella se estaba muriendo allá en el hospital y su esposo me vino a recoger él dijo él era un católico y él vino él dijo venga rápidamente y rece por mi esposa ella lo ha estado llamando toda la noche se está muriendo bueno yo dije yo iré y me subí en el automóvil y dejé la reunión y fui al hospital y subí corriendo por los escalones me encontré con la enfermera y ella dijo ella ya está muerta y él dijo venga rece por ella de todas maneras yo dije ella está muerta dijo rece de todas maneras no hará ningún bien ahora dijo bueno venga a verla y yo fui ella tenía ese color de cabello negro rojizo yo creo lo llaman castaño era una mujer muy hermosa con unas cuantas pecas aquí en su cara con unos ojos grandes de color cafés y esa mujer dijo a la enfermera billy ella murió en tal agonía que gritaba tu nombre tan fuerte como podía y dijo dígale que me perdone en tal agonía que las pecas le resaltaron de su cara como verrugas y esos ojos grandes se le habían resaltado muy hacia afuera y sus párpados estaban medio cerrados por supuesto ustedes saben lo que pasa cuando una persona muere ambos sus riñones y sus intestinos se evacúan y ella estaba allí despidiendo vapor por todas partes y murió en tal agonía porque no porque ella me faltó al respeto sino que ella le faltó al respeto al evangelio que yo estaba predicando y Dios estaba haciendo señales y prodigios hace tiempo en New Albany mientras yo estaba allí hablándole a un pecador guiándolo a Cristo un hombre grande de manos ásperas en un taller un hombre que era amigo mío su yerno dirigía el taller de al lado yo estaba parado allí predicando en la hora de comida comiéndome un sándwich y hablándole acerca de Dios durante el día yo encontraba alguna parte a donde yo pudiera ir a la hora de comer y tratar de ganar un alma para Cristo él dijo señor Branham dijo él yo solo era un joven predicador él dijo señor Branham dijo mi madre tenía esa clase de religión esa religión que se siente de corazón y las lágrimas le estaban corriendo por sus mejillas yo dije cuánto tiempo hace que partió dijo hace años ella siempre oraba por mí yo dije el Dios que vio las oraciones de ella las está tratando de contestar ahorita mismo y ese otro hombre entró allí él dijo hola él estaba borracho dijo oye Billy escucha dijo en cualquier ocasión que tú quieras venir a mi taller dijo ven pero dijo no traigas aquí esa religión tuya de santos rodadores yo me di la vuelta y lo miré yo dije en donde quiera que Cristo no es bienvenido tampoco yo soy bienvenido y así que él se dio la vuelta y dijo oh despierta la realidad hombre yo oí en mi corazón una voz decir uno ciega lo que siembra mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar y su propio yerno esa mismísima tarde lo atropelló con un camión Chevrolet de dos toneladas que estaba cargado y lo aplastó en el suelo ven ustedes tienen que respetar a Dios ustedes tienen que hacer ustedes Dios demanda respeto y él lo demanda y así que María debió haber sabido que no se debía hacer eso también debió a Arón haber sabido que no se debía hacer eso sabiendo esto que Moisés era guiado por el Espíritu de Dios a hacer lo que él iba a hacer un ministro bautista me escribió una carta hace un par de días de aquí del norte oh que si me reprendió él dijo un tipo que es tan perezoso como usted lo es un ministerio que sería igual a Elías a los profetas dijo él y luego verlo sentado en casa haciendo nada así que Billy quien estaba como secretario en ese tiempo él le contestó por carta y él entonces pensó bueno creo que le voy a contestar dijo él pero pensó que valía más que me la dejara leer antes de que él la enviara pero tenía mucha diplomacia en ella él dijo mire este no es mi papá escribiendo esto este soy yo dijo usted acaba de decir que mi papá tiene un ministerio como el de Elías y dijo usted dijo que mi papá se sentaba en la orilla de un richuelo en alguna parte con una caña de pescar en su mano o arriba de las montañas con un rifle en su mano dijo que dirá usted acerca de Elías cuando él se sentó tres años junto a un arroyo dijo no sabe usted que ellos son guiados pero el Espíritu de Dios para hacer lo que están haciendo ven todos lo quieren hacer a su propia manera pero el hombre debe ser guiado pero el Espíritu de Dios y uno lo debe respetar eso es todo aquel otro día una preciosa alma aquí en la ciudad vio a otro hermano y él dijo ¿en dónde está Bill? él dijo fue a Canadá él dijo ¿me supongo que fue a cazar? él dijo sí él fue a cazar dijo ah esas cosas son tonterías muy bien ese hombre no sabía que yo estaba bajo el poder del Espíritu Santo por medio de una visión y así dice el Señor para ir ¿qué van a hacer ustedes en el día del juicio? ¿qué bien me haría ir al lado de la cama de ese hombre y orar por él? en primer lugar él no me cree y la gente cuando ellos vienen y dicen esas cosas como si yo no supiera que no lo creen aunque ellos le dan palmaditas a uno en la espalda y lo llaman hermano a uno sin embargo uno sabe que ellos no lo creen ¿ven? no lo creen y uno puede tener no hay una sola cosa que uno pueda hacer por ellos ellos lo llaman a uno para que vaya a llorar por ellos pero de nada les sirve porque ven ustedes ellos le faltan el respeto ustedes lo tienen que creer observen a aquellos que verdaderamente creen y observen que sucede ven ustedes lo tienen que respetar Jezabel en los días de Elías ¿cómo le faltó al respeto a Elías? ¿cómo ella Elías en realidad era su pastor? seguro que sí oh ella no quería aceptar eso Dios sabe que no ella era una ella era una atea o una pagana o adoradora de ídolos y ella tenía sus propios sacerdotes paganos pero sin embargo Elías era su pastor Dios lo envió a él allí para que fuera pastor él era pastor lo que hiciera o no aunque él la reprendió y le dijo de todos sus pecados sin embargo él era su pastor ella no lo quería aceptar en absoluto pero y ella le faltó al respeto ella lo aborrecía seguro que sí lo aborrecía ¿y qué le pasó a ella? Dios permitió que los perros se la comieran en la calle eso es correcto debido a que a que ella le faltó al respeto al mensaje que Elías estaba predicando Dios demanda respeto ustedes lo tienen que tener si ustedes alguna vez reciben algo de Dios ustedes van a respetar a Dios y lo deben respetar de corazón de lo profundo de su corazón ustedes lo deben respetar pero ella le faltó al respeto a Dios faltándole al respeto a su profeta miren ella sabía que Elías era un profeta ellos no tenían nada en Israel que se pudiera mantener a la altura de Elías bueno sus visiones y todo era perfecto delante de Dios y él pero él los condenó oh Dios sí él reprendía a toda denominación y todo lo demás y todo lo que es llamado pecado él lo condenó desde el más pequeño hasta el más grande al rey y a todos ellos él no anduvo con rodeos con ninguno de ellos pero ellos tuvieron que saber que él era un profeta ellos sencillamente no podían evitar el saber eso sí señor aún Acab lo trató de acusar por la sequía y él sí le pidió a Dios para que enviara la sequía sí él sí lo pidió y él dijo tengo poder y cerraré los cielos ni siquiera habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra si pudieran imaginar a esa Jezabel con esa cara pintada pisoteando ese piso ese viejo hipócrita ese viejo hipócrita causando que sufran todos estos niñitos aquí y así de esa manera Elías los estaba tratando de traer de nuevo a Dios tratando de ganar una nación de nuevo a Dios ven y parecía como que ella le podía decir al pueblo me quieren decir que ustedes creerían en un hombre así que secaría las tierras de esta manera y que ni siquiera habría lluvia ni Rocío y toda su hipocresía o su brujería allí lo llamaba cualquier cosa que ella lo quería llamar y él no es nada sino solo un brujo o un adivino o algo así él ha cerrado los cielos para que no haya lluvia haciendo sufrir a toda esta gente y ustedes dicen entonces que esa es la voluntad de Dios si era la voluntad de Dios no importa que ven ustedes deben mirar a lo que ustedes deben respetar a Dios a pesar de lo que él haga él sabe lo que está haciendo si se veía mal los niños sufriendo la gente sufriendo el ganado muriéndose las ovejas muriéndose sin agua en ninguna parte las noches estaban calientes y sofocantes el sol estaba tan brillante como bronce en los cielos de día por tres años y seis meses y Elías estaba sentado arriba en el monte dijo ni siquiera habrá Rocío sino por mi palabra eso es correcto oh como ellos lo aborrecían y cuando él acá lo encontró él dijo tú eres el que turbas Israel no es así el anciano Elías lo miró a la cara dijo no yo no sino que tú eres el que turbas Israel eso es correcto ven aún Acab no le tenía respeto a él y ustedes saben lo que Elías le dijo Acab dijo porque tú derramaste la sangre inocente de Nabot así también los perros lamarán tu sangre en la calle y lo hicieron porque ellos le faltaron al respeto al mensajero de Dios eso es exactamente correcto ellos le faltaron al respeto miren María le faltó al respeto Aarón le faltó al respeto no importa quienes sean ustedes cristianos o no cristianos ustedes aún así tienen que tener respeto para Dios y respetar lo que le está haciendo o sufrir la consecuencia es o recibirlo o entrar a juicio cualquiera de las dos cosas que ustedes deseen como pudiera permanecer de pie hora tras hora con testimonios de lo que he visto en mi vida lo que he visto en los otros países y en otras partes de las naciones y lo demás las cosas que han sucedido pero para omitir eso solo para que ustedes capten la idea de lo que les estoy tratando de decir ustedes lo deben respetar he visto jóvenes sentarse en la reunión y reírse disimuladamente y reírse en una reunión y en menos de 24 horas ser aplastados en las calles he visto jóvenes sentarse en una reunión un año cuando yo estaba en un lugar y a la siguiente ocasión quizás en 6 meses regreso al mismo lugar y prácticamente todos ellos habían muerto o estaban en algún lugar postrados con enfermedades y cosas así eso es correcto ustedes lo tienen que respetar recuerdo a una cierta jovencita una noche en Tennessee cuando iba saliendo por la puerta habiendo estado predicando en una iglesia bautista grande yo iba saliendo por la puerta y me sentí llado esa noche a llamarla a que viniera a Cristo bueno ella se rió en mi cara cuando la llamé a que viniera a Cristo yo la casualidad que era la hija de uno de los diáconos y parada en la puerta esa noche ella me esperó y cuando salí ella dijo quiero que sepas algo ahorita mismo jamás me vuelvas a avergonzar así yo dije yo la estaba llamando ella dijo tonterías yo estoy joven dijo yo tengo bastante tiempo para eso dijo mi papá tiene la suficiente religión para todos nosotros en casa yo dije no la suficiente para usted mamá cada uno tiene que tener su propia religión ella dijo si quiero que alguien me hable acerca de eso conseguiré a alguien que tenga algo de sentido no alguien como tú yo dije bueno diga lo que quiera eso no me molesta pero algún día lo lamentará no mucho tiempo después de eso pasé por la misma ciudad ahí venía ella por la calle con sus anahuas colgándole caminando descuidadamente con un cigarrillo en su mano y me ofreció un trago de whisky la misma cosa y este es su testimonio ella dijo recuerda la noche que me llamaste allá dijo esa era la verdad ella dijo el espíritu de dios me estaba testificando esa noche tratando de hacer que yo viniera a él y dijo desde entonces yo pudiera ver el alma de mi madre freírse en el infierno como un panqueque y reírme de ello eso es lo que sucedió ven uno tiene que respetar a dios eso es todo uno lo tiene que respetar hermano eso es todo Jezabel le faltó al respeto y recuerden que en otra ocasión hubo unos niños irreverentes así habían sido criados en un hogar Elías después de esos días por supuesto la gente lo aborracía porque él trajo esa hambre en la tierra había algunas personas que les enseñaron a sus hijos que Elías un hombre así había sido trasladado y llevado al cielo él fue matado en alguna parte y sencillamente lo sepultaron y lo escondieron ellos ellos no lo creyeron así que Eliseo tomó su lugar miren él ahora era el mensajero del día después de que Elías había sido arrebatado así que él pasó por una cierta ciudad y los niños los niñitos de esa ciudad salieron burlándose de él dijeron oye tú viejo calvo ¿por qué no subiste como Elías subió? ven ellos no creían que Elías había subido ahí está no era que le estaban faltando al respeto al hombre era que le estaban faltando al respeto a su mensaje él era el sucesor de Eliseo de Elías él tenía la unción el espíritu de Elías estaba sobre él él fue allá e hizo las mismísimas cosas que Elías hizo aleluya Jesús dijo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también sí estas señales seguirán a los que creen ellos le faltaron al respeto y le faltaron al respeto a Elías porque él creyó en Eliseo porque el espíritu estaba sobre él y él se dio la vuelta y golpeó el Jordán con su manto y abrió el Jordán fue e hizo la misma clase de milagros que hizo Elías y aún todos los predicadores allá en la escuela de los profetas dijeron el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo se divulgó en el país y la gente yo les aseguro que ellos se rieron el uno con el otro dijeron oye tú mira ellos dicen ese montón de santos rodadores fanáticos diciendo ese hombre se fue al cielo sin morir caballos descendieron nosotros no vimos ningunos caballos seguro que no los vieron seguro que no no los vieron nosotros no vimos caballos no vimos carros en ninguna parte de tonterías el anciano murió y lo sepultaron y entonces están tratando de hacer mucho alboroto de ello exactamente como dirían hoy en día la misma cosa como dijeron acerca de Jesús ellos dijeron bueno ellos vinieron y se robaron su cuerpo en la noche ellos aún le pagaron a los soldados para que testificaran eso pero él resucitó de entre los muertos y Elías fue arrebatado en un carro de fuego con caballos de fuego y cuando ese joven profeta caminó por allí pasando por la ciudad y él había perdido su cabello siendo joven él iba pasando así que esos niñitos corrieron detrás de él dijeron oye ¿por qué no subiste con Elías? dijeron tú viejo calvo tú ven y ellos le estaban faltando al respeto ¿y qué hizo Eliseo? él se dio la vuelta en el poder del espíritu y maldijo a esos niños ¿qué sucedió? dos sosas salieron del monte y mataron a 42 de ellos correcto falta de respeto irreverentes ustedes no pueden hacer eso ustedes tienen que respetar a Dios si alguno de esos niños hubiera dicho miren si el padre y la madre de ellos hubieran dicho ahora miren hijos dicen que Elías fue arrebatado miren nosotros no sabemos tocante a eso pero de toda manera yo 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 no sé si es así o no pero les digo que lo mejor que hay que hacer es sencillamente no decir nada tocante a eso sencillamente sigan adelante cuando él pase oímos que él va a pasar por la ciudad hoy va a tener una reunión en la calle allá si él pasa si ustedes hijos en el camino a la escuela hoy se encuentran con él solo digan como está usted reverendo como está usted señor o algo así háblenle pero en lugar de eso no hay duda que se les había dicho en casa como ellos oyeron a papá y a mamá sentados a la mesa riéndose el uno con el otro diciendo que crees dijeron que ese viejo santo rodador fue arrebatado has oído alguna vez algo así y dijeron que su hombrecito calvo allá tan calvo como una calabaza él no tiene más que unos 35 años de edad y ahí va él pasando por allí y va a tener una reunión en la calle y espera que creamos tal tontería como esa bueno él no es nada más que un pequeño es solo un ridículo eso es todo lo que es pues él no viene a nuestras iglesias ves es exactamente como era elías no viene a nuestras iglesias vamos a él va probablemente es alguna clase de brujería vudú un engaño que él tiene como elías ellos no lo creyeron así que eso se les enseñó a los niños en casa si ellos se les hubieran enseñado reverencia y respeto ellos hubieran salido allí ante ese profeta de Dios y hubieran pedido oración por ellos mismos pero se les había enseñado a reírse disimuladamente y a reírse y a burlarse es igual que los niños de hoy en día muchos de ellos hoy día se burlarían de una reunión en la calle se burlarían de la predicación del evangelio así que elías los maldijo en el nombre del señor no por causa de los niños sino por causa de los padres irreverentes que habían criado a los niños de esa manera a faltarle al respeto a Dios dos osas salieron y mataron a 42 de ellos miren eso es irreverencia Dios demanda respeto cuando le faltaron al respeto a su profeta le faltaron al respeto a él no importa si ellos no creían debieron haber mantenido su boca cerrada alejarse de ello pero no tenían que hacer algún comentario tenían que decir algo que no deberían haber dicho y que les pasó tomemos a algunas personas que si lo respetaron tomemos a la mujer tsunamita con el mismo profeta Elías ella en realidad no era una israelita ella era de su name pero ella creía en Dios y ella vio a ese hombre pasar por la ciudad lo oyó hablar ella vio las señales que él hizo se cuenta la historia no sé si es verdad o no que un día un montón de perros salvajes estaban tratando de atrapar a una niñita miren esto no es escritura solo es una historia que leí y decía que la mujer tsunamita estaba parada en la esquina ella vio que esos perros iban a matar a esa niñita y ese hombre santo iba pasando por la ciudad y él levantó su báculo a Dios y clamó así por misericordia para esos niñitos y los perros se dieron la vuelta y se alejaron de ellos si eso fue verdad o no suena como que pudiera haber sido verdad yo no sé pero de todas maneras esa mujer dijo cuando en la biblia cuando ella entendió que ese era un varón santo ella entendió que algo había sucedido ella vio que él lo era y entendió que él era un varón santo de Dios y en vez de faltarle al respeto como lo hizo Jezabel ella lo respetó ella le dijo a su esposo nosotros bien podemos hacer esto yo te ruego construyamosle una casita aquí en alguna parte démosle un lugarcito porque él está fatigado lo he observado se está envejeciendo y me fijé en su cabello canoso que le colgaba en su barba su baculito viejo sus bracitos delgados mientras él caminaba los bracitos flácidos de esa manera y allí venía él caminando cargando una pequeña vasija de aceite en su costado con un pedazo de piel de oveja envuelta alrededor de él en el sol candente su cuerpo se miraba quemado y rojo y yo te ruego que hagamos un pequeño sitio para que se detenga aquí consigamos al contratista y que venga aquí y le construya un lugarcito y hospedémoslo porque entiendo que su espíritu por su espíritu que él es un varón santo él es un varón de Dios oh oh qué diferencia miren su esposo estuvo de acuerdo ella él pudiera haber dicho querida yo también me he fijado en ese varón lo he escuchado lo he observado he visto sus obras sé que él es un varón santo de Dios así que haremos eso así que llamaron al contratista y le construyeron un lugarcito agradable y le pusieron una camita allí para descansar para que él se pudiera acostar y descansar le prepararon un lugar para lavarse los pies consiguieron un poco de agua y cosas así y las acomodaron allá adentro y cuando el profeta pasó por allí por supuesto eso bendijo su alma al ver que se había hecho algo por él él le dijo a Giesi ve llámala y pregúntele qué pudiera hacer por ella pudiera yo hablar con el rey con el capitán principal él ella dijo yo habito en medio de mi pueblo y no hay nada de lo que tenga necesidad pero Giesi dijo ella no tiene hijos y su marido está bien avanzado en años él está viejo ellos no tienen hijos y yo me imagino a Elías acostado allí en esa camita con la cual ella lo había bendecido al hacerla tenía sus pies lavados y su barba estaba lavada y lo demás acostado allí no hay duda que él vio la visión del Señor porque siempre veían eso dijo ve llámala y dile que se pare aquí delante de mí oh hermanos ve llámala porque ella ella ha respetado a Dios ve dile que venga aquí cuando ella se paró a la puerta él dijo así dice el Señor por este tiempo el año que viene darás a luz a un bebé y para ese tiempo al año siguiente ella dio a luz al bebé entonces Satanás cuando él llegó a tener como 12 años de edad su padre lo tenía en el campo un día y Satanás dijo me voy a deshacer de ese niño así que él sencillamente le dio una insolación y él murió en los brazos de su madre la desanimó eso a ella no señor ella dijo enabarda una mula y anda no te detenga sube al monte carmeno al monte porque él acaba de pasar por aquí el otro día oh hermanos allí lo tienen eso es respeto eso es respeto y su marido dijo tú vas a donde el varón de Dios dijo no es nueva luna ni día de reposo él no va a estar allá arriba en su ella dijo paz sobre enabarda la mula y déjame ir y así que ellos se fueron y subieron al monte y cuando el anciano elías miró hacia afuera de la cueva y él salió allí y miró hacia afuera él dijo esta que viene parece ser esa mujer su namita dijo ella debe estar afligida él dijo ve a recibirla y cuando dijo ella está afligida en su corazón y Dios no me ha dicho nada al respecto ven Dios no le tiene que decir a uno todo ven así que él ni siquiera le dice todo a sus profetas él sencillamente él sencillamente hace lo que él quiere hacer él es Dios así que miren elías dijo Dios que si elías hubiera dicho esto por qué no me dijiste tú el por qué viene ella por qué no me dijiste tú todo al respecto él nunca hubiera visto nada pero estaba bien con elías fuera lo que fuera y que si ella hubiera llegado y dicho ella hubiera dicho dijiste tú que eras un siervo de Dios tú hipócrita yo en verdad creo que no eres nada sino un santo rodador nunca hubiera sucedido ven Dios algunas veces nos prueba para ver qué haremos así que en vez de eso ella corrió directamente a sus pies y adoró como que fuera a Dios y ella dijo y ella le reveló qué había sucedido y elías dijo toma mi báculo y ve y ponlo sobre el niño y cuando lo dijo la mujer dijo vive Jehová Dios y vive tu alma oh hermanos siervo de Dios que no te dejaré me voy a quedar aquí hasta que Dios envíe la visión el anciano elías se quedó allí un ratito más se ciñó sus lomos y tomó su báculo y se puso en camino él entró al cuarto donde ese bebé estaba acostado un bebé muerto caminó unas cuantas veces por el piso de punta a punta así debido a una mujer reverente una mujer que lo respetó a él un hombre que lo respetó a él y que creía en que él era un hombre de Dios él caminó por el piso de punta a punta hasta que Dios respondió amén entonces él se tendió sobre el bebé y estornudó siete veces y lo levantó y se lo dio a su madre salió y se fue de regreso a la cueva porque ella respetó al hombre de Dios amén Dios demanda respeto que de Marta ella siempre estaba pendiente de prepararle a Jesús una buena comida María quería oír la palabra de Dios así que ella solo se sentaba cerca de él y lo escuchaba a ella no le importaba si las fundas de las almohadas habían sido cambiadas o si se había secudido el polvo de las cortinas o si ellas tenían algo para comer o no ella solo quería oír lo que Jesús iba a decir pero Marta siempre le quería cocinar a él una buena comida y estar segura de que la silla estuviera blanda y que estuviera bien acomodada y que todo estuviera limpio de esa manera pero ella quería que él quería hacer algo por Jesús a su manera y María lo quería hacer a su manera pero un día cuando Lázaro vino mucha gente habla en contra de Marta dicen que debería haber estado más interesada oh no esperen un momento ven llegó un tiempo para que Marta mostrara el suyo y entonces cuando Jesús cuando Lázaro murió su hermano ella envió por él para que viniera a orar por él él no vino él ignoró el llamado él siguió adelante a otra parte ella envió por él otra vez y él todavía ignoró el llamado pero finalmente cuando él vino pareciera como que entonces ella pudiera haber ido a donde él y dicho ¿por qué no viniste? ¿por qué no viniste cuando te llamé? mi hermano estaba postado ahí enfermo hemos dejado nuestra iglesia dejamos nuestra organización hicimos todo para seguir tu mensaje porque nosotros en verdad creímos que tú eras un hombre de Dios pero cómo podía un hombre de Dios y nosotras dos huérfanas tres hijos huérfanos aquí tres personas huérfanas y nuestro sustento era hacer tapices para ese templo nosotros éramos miembros allí nuestra madre y nuestro padre eran miembros allí pero debido a que tú nos engañaste en una cosa para creer en esto lo que tú estás tratando de enseñar diciendo que tú eres hijo de Dios y un profeta enviado de Dios y esas cosas así ¿cómo te podemos creer? un hombre que ni siquiera me quiso prestar atención cuando te llamé cuando yo estaba necesitada y tenía necesidad de ti tú ignoraste mi mensaje y seguiste adelante y yo envié otra vez y tú todavía lo ignoraste ¿por qué hiciste tú una cosa así? si ella hubiera hecho eso la historia hubiera sido diferente esta noche ¿qué hizo ella? ella corrió directamente a donde él estaba se postró a sus pies y dijo Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto oh ahí lo tiene ¿qué estaba haciendo ella? ella estaba respetando ella estaba en la presencia de Dios y ella lo respetó a él ella lo llamó a él su Señor Señor si hubieses estado aquí no que yo envié por ti eso fue totalmente olvidado ahora tú estás aquí ven si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto él dijo tu hermano resucitará oh dijo ella sí Señor yo sé que resucitará en el día postrero y y él dijo y ella él dijo pero yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente yo he creído Señor que tú eres el Hijo de Dios y has venido al mundo y también ahora Señor oh también ahora no Señor tú debieras haber hecho esto y tú debieras haber hecho eso sino también ahora todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará eso es que si le pudiéramos decir eso a alguien esta noche oh mi hermano yo creo que lo que usted le pida a Dios Dios se lo dará a usted los mismos resultados vendrían pero no importa cuánto él era si él era y nosotros sabemos que él era el Hijo de Dios si ella le hubiera faltado al respeto nunca hubiera funcionado eso fue del corazón de ella ella dijo también ahora Señor todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará eso es eso es de su corazón ella lo creyó si él hubiera tomado un viaje de cacería o un viaje de pesca eso no le hubiera importado a ella no si Elías si hubiera ido en un viaje de cacería hubiera ido a alguna parte no le importaba a la mujer sunamita ella todavía creía que él era un hombre de Dios seguro que sí no le importaba a ella lo que él hiciera él todavía era el hombre de Dios porque ella había visto a Dios moviéndose en la vida de él y a Marta no le importaba que sucedía ella había visto lo que Dios había hecho por medio de él ella dijo también ahora Señor todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará ah allí lo tienen él dijo tu hermano resucitará y así que él dijo donde lo enterraste y ellos fueron al sepulcro y él llamó a Lázaro del sepulcro después de haber estado muerto por cuatro días ¿por qué? porque la hermana de Lázaro respetó lo que él era si no pueden respetar al hombre respeten el oficio que él tiene en Dios eso es exactamente correcto ven respétenlo si un ministro se acerca su pastor siempre respétenlo yo he oído a congregaciones hablar de su pastor ¿cómo hablan de él? lo ponen por los suelos lo ridiculizan ¿cómo va a hacer algo alguna vez ese pastor por ustedes? él no lo puede hacer ustedes ustedes no ustedes no yo no me refiero a esta iglesia sino que me refiero a iglesias que he visto que si ustedes ustedes tienen que amar a su pastor ustedes tienen que saber que él es un ser humano pero sin embargo Dios lo ha hecho a él el pastor de él el Espíritu Santo lo ha hecho a él supervisor entonces ustedes lo tienen que respetar a él en esa manera y no importa lo que el pastor haya hecho si ustedes lo respetan en su corazón como el siervo de Dios Dios los respetará a ustedes por hacer eso el que el que me recibe a mí recibe al que me envió dijo Jesús el que no me recibe a mí no lo puede recibir a él ven ellos dijeron que Dios era el padre de ellos él dijo vuestro padre es el diablo así que ven ustedes ustedes lo tienen que respetar y creer en él crean que le hay si Marta lo creía y esa es una cosa pequeña que toqué esta mañana de esa mujer sirofenicia esa vez cuando ella llegó miren como ella fue rechazada drásticamente allí estaba él un judío ella era una gentil y ella se acercó a él corriendo ella no sabía cómo abordarlo a él pero ella tenía una necesidad y ella sabía que él era ese hijo de Dios ella lo creía ella si Dios respondía su oración para otros él respondería la oración para ella y ella sabía que lo que él decía era la palabra de Dios si era la palabra de Dios para los judíos también era la palabra de Dios para los gentiles cualquier cosa que él dijera y Jesús le dio una prueba ella dijo señor ten misericordia ahora fíjense bien no mejor dicho ella dijo hijo de David porque ella había oído a los judíos diciendo hijo de David miren él no era hijo de David para ella ven y dijo hijo de David esa era la manera en la que un judío lo abordaba porque ella había oído al resto de ellos ella lo trató de abordar como ellos lo abordaron porque ella estaba tratando de expresarle respeto ella estaba tratando de mostrar su respeto que ella no estaba solo pretendiendo Jesús hubiera sabido si lo estaba no él hubiera sabido así que al abordarlo ella dijo hijo de David ten misericordia de mi hija porque ella es gravemente atormentada por un demonio él se dio la vuelta y la miró y dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos no fue eso algo duro eso fue duro no solo la rechazó en su petición sino que la llamó perra eso es correcto y un perro es uno de los nombres más bajos que tiene la Biblia como ustedes saben así que él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos ella dijo eso es verdad señor entonces ella lo logró él no era hijo de David para ella pero él si era señor dijo si señor eso es correcto pero los hijos comen de las migajas que caen debajo de la o mejor dicho los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa del amo eso lo logró eso lo concluyó ese era el respeto Jesús la miró a ella dijo grande es tu fe ahora te puedes ir a casa vas a encontrar a tu hija tal y como lo has creído eso es porque porque fue el acercamiento de ella que si ella se hubiera dado la vuelta y hubiera dicho él se dio la vuelta dijo no está bien tomar en otra palabra no es correcto digamos que una católica llegara y dijera oh hermano yo sé que Dios oye sus oraciones por estas personas aquí oraría usted por mí y yo diría bueno no está bien tomar el tiempo de estos hijos aquí yo estoy aquí para orar por estos pentecostales no por ustedes montón de católicos ven que hubiera dicho ella oh que cosa me imagino que yo hubiera salido pisoteando de aquí como no sé qué ven pero ella se dio la vuelta y dijo eso es verdad señor eso es verdad señor pero estamos estamos dispuestos los perrillos están dispuestos a comerse las migajas debajo de la mesa del amo ven eso rápidamente le captó la atención a él él se dio la vuelta y dijo grande es tu fe y luego encontramos otro caso ven fue el acercamiento de ella el respeto de ella ella estaba respetando a Dios al respetarlo a él así que encontramos que en una ocasión hubo un romano y él era un gran hombre y él amaba a los judíos y él tenía un siervo que estaba enfermo él mismo no se sentía digno de ir a pedirle a Jesús ven uno siempre se debe sentir mucho más pequeño de lo que uno es nunca sean grandes ante sus propios ojos ven miren y si ustedes son grandes dejen que alguien más lo diga acerca de ustedes ven pero miren cuando ustedes esa mujer o mejor dicho ese hombre él dijo que él era un centurión romano y él tenía un siervo enfermo así que le envió para conseguir nunca sean grandes ante sus propios ojos ven miren y si ustedes son grandes dejen que alguien más lo diga acerca de ustedes ven pero miren cuando ustedes esa mujer o mejor dicho ese hombre él dijo que él era un centurión romano y él tenía un siervo enfermo así que le envió para conseguir que este siervo enfermo fuera sanado y Jesús dijo yo iría a sanarlo así que cuando iba en camino el romano lo vio a él venir me imagino que él dijo oh qué cosa allí viene ese santo allí viene ese santo bueno yo soy un gentil insignificante yo soy yo soy yo soy un centurión romano yo soy un general o un oficial yo 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 en realidad no soy un judío yo no tengo derecho de que venga ese hombre santo ven el respeto ven yo no tengo derecho de que venga a mi casa ese santo siervo de Dios lo vio a él llegar a la puerta y él lo llamó le dijo señor yo yo no soy digno de que entres bajo mi techo probablemente tenía un palacio como casa un centurión dijo no soy digno de que entres bajo mi techo y yo yo no me tuve por digno aún de ir a ti así que envié a algunos de tu tu propio y bendito pueblo los judíos pero tengo un siervo aquí que está muy enfermo y él dijo yo soy hombre bajo autoridad dijo le digo a este soldado tú ven y va le digo a este tú ven y viene que dijo él allí yo sé que tú tienes todo poder tú le puedes decir a esta enfermedad vete y se va y tú le puedes decir a esta ven y vendría ven él reconoció y así como él tenía autoridad sobre sus soldados de igual manera Jesús tenía autoridad sobre todas las enfermedades y violencias lo único que tú tienes que hacer señor es solamente decir la palabra eso es solamente di la palabra y mi siervo vivirá Jesús se detuvo se volvió hacia sus judíos dijo yo no he hallado fe como esa en Israel él dijo todo está bien con tu siervo ahora amén ¿por qué? porque lo respetó él respetó a Jesucristo el cual era él el Dios del cielo miren me supongo que se está haciendo tarde yo solo quiero decir una cosa más y es esta hubo todo ese gran respeto y lo demás pero hoy en día por alguna razón es diferente Dios puede hacer algo hoy en día y la gente se ríe de ello yo creo que hubiéramos sido diferentes hoy en día hace como unos 40 años cuando el Espíritu Santo primero empezó a caer pero ¿qué hizo la gente? encerraban a los predicadores los llamaban santos rodadores salían a la ni siquiera los alimentaban en las ciudades y todo lo demás y ellos molían el maíz en las vías del ferrocarril para subsistir ¿qué hicieron ellos? ellos tuvieron otros 40 años la iglesia los ha tenido sufriendo pasó por todo por dos guerras en ese lapso de tiempo ven que ha matado a millares de ellos cuando ella probablemente ya se hubiera ido a casa miren ¿qué hubiera sucedido cuando Dios empezó a derramar al Espíritu Santo sobre la iglesia en los últimos días? ¿qué hubiera sucedido hace 25 años cuando él empezó a enviar sus señales y prodigios y milagros? ¿qué hubiera sucedido si toda la gente se hubiera reunido alrededor de él? ¿qué hicieron? ellos dijeron es vudú es hipnotismo él es un telépata él es esto eso o lo otro ¿qué si todas las naciones se hubieran unido y hubieran dicho bendito sea nombre del Señor? ¿qué si los metodistas y los bautistas y los prebiterianos y todos se hubieran dado la mano y dicho gracias a Dios aquí está lo que hemos buscado el Espíritu Santo está siendo derramado bueno aquí hay hombres que ven visiones aquí hay profetas entre nosotros aquí hay aquí hay todos estos grandes dones hay los que hablan en lenguas aquí hay dones de sanidad divina aquí todo está siendo derramado sobre nosotros gracias sean dadas a Dios que vino por medio de un grupito humilde llamado Pentecostales regresemos todos de nuevo a la Biblia regresemos hermanos deshagamos nuestras organizaciones y todos seamos uno como hermanos si todas las grandes iglesias se hubieran unido ¿qué hubiera sucedido? hermano ni siquiera hubiera habido necesidad de un hospital en la tierra hoy eso es correcto no hubiera habido tantos poderosos y grandes dones y prodigios sobrando entre la gente hubiera habido tanto respeto y quizás la iglesia ya se hubiera ido a casa y el milenio estuviera aconteciendo pero no ellos le faltaron al respeto los llamaron santos rodadores los periódicos esperaron para decir toda cosa calumniadora y sucia que podían decir y le llamaron toda cosa vil que les pudieron llamar y cosas así y las iglesias se carcajearon y se rieron de ello y se burlaron de ellos y los rechazaron y los trataron de mantener fuera de las ciudades y todo lo demás con falta de respeto miren yo pudiera decir mucho acerca de eso pero se está haciendo tarde permítanme llegar al tabernáculo Blana por favor miren Dios ha empezado a derramar dones sobre nosotros lo vemos miren que es el don de Dios hoy en día es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros tenemos que respetar eso lo tenemos que respetar en toda persona sobre la cual cae tenemos que tener a los dones divinos de Dios cuando Él envía esos dones no importa cuan verdadero sea nunca nos ayudarán hasta que lleguemos a un punto que los podamos respetar alguien puede dar una profecía si ustedes no creen en esa profecía nunca les hará ningún bien tienen que tener reverencia y la tienen que respetar ustedes tienen que creer que viene de Dios créanla hasta que se pruebe que esté errada entonces cuando se prueba que está errada entonces tienen derecho a no creerla entonces ya no se asocien más con ella pero mientras se esté probando que es la verdad entonces créanla como el anciano Samuel dijo aquel día cuando ellos querían un rey Él dijo les quiero preguntar una cosa ¿les he quitado alguna vez algo de su dinero? ¿les he pedido alguna vez que me sustenten? ¿o les he dicho algo alguna vez en el nombre del Señor sin que se cumpliera? Él dijo ustedes no necesitan un rey y su rey no les hará ningún bien y Él les dijo Él les hizo la pregunta dijo ¿les he dicho alguna vez así dice el Señor sin que se cumpliera? miren entonces vemos que el pueblo le faltó al respeto a Samuel oh lo sabemos Samuel eso es correcto tú no podemos decir que tú alguna vez nos dijiste algo sino lo que era correcto pero sin embargo lo queremos hacer de esta manera ven ustedes no deben hacer eso ustedes lo deben hacer a la manera de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo no es estrechar manos con el pastor recibir el Espíritu Santo es recibir a Cristo dentro de uno porque Él es el mensajero de Dios del día el Espíritu Santo es el mensajero de Dios y lo debemos respetar a Él cuando Él viene no digan miren jiji miren a esa mujer gritando allí y llorando lágrimas corriéndole por las mejillas miren a ese hombre allí agitando sus manos y temblando y llorando ¿saben qué es eso? ese es un montón de emoción manufacturada ustedes están blasfemando el Espíritu Santo ustedes tienen que respetar eso recuerden hace tiempo yo estaba en Oregón hace como fue como hace unos 12 años y dos jovencitas reporteras católicas llegaron no porque eran católicas no nada más por eso porque he tenido la misma cantidad de protestantes y más protestantes de lo que he tenido de católicos que se han burlado de mí y así que esas jovencitas llegaron a dar un reporte así que tan pronto como entraron allí capté el espíritu tan pronto como entraron y dije muy bien miren ¿qué crítica tiene ahora en reserva? y esa jovencita sacó un cigarrillo y empezó y yo dije no encienda eso mientras esté usted en mi cabina sencillamente guárdelo así que se sentó allí un ratito y ella me miró como si me pudiera traspasar así y ella empezó a hablar un poco ella dijo bueno le quiero hacer algunas preguntas yo dije diga usted ella dijo ¿cómo es que usted está relacionado con este montón de santos rodadores de por aquí? dijo ¿es usted uno de ellos? yo dije yo soy uno de ellos y ella dijo bueno ¿me quiere usted decir que habría algo piadoso acerca de eso? yo dije no como usted siendo católica lo creería ella dijo ¿cómo sabe que soy católica? yo dije yo sé que usted es católica le diré cuál es su nombre ¿y quién es usted? eso completamente la sorprendió ella dijo bueno ¿me quiere usted decir que esa clase de gente ellos dicen vivirá aquí en la tierra y estará en el cielo? ella dijo yo no querría estar en el cielo con gente como esa yo dije usted no se tiene que preocupar mucho mientras piense de esa manera usted no va a estar allí de todas maneras ¿ve? yo dije usted no tendrá ninguna preocupación con respecto a eso yo solo me quedé quieto en la mirada en la cara y un par de hermanos estaban sentados en el edificio yo dije no me estoy irritando yo solo le quiero dar a saber donde usted está parada ¿ve? y yo dije usted va a escribir quiere venir aquí para darse cuenta de buenas cosas y usted nunca escribiría lo que yo le dijera usted haría su propia historia siga adelante y haga eso pero le quiero decir una cosa usted escriba cualquier cosa escandalosa que usted quiera y dije yo antes de que usted muera mi voz resonará en sus oídos si no es así entonces usted sabe que soy un falso profeta yo dije mire usted sencillamente escriba todo lo que quiera depende de usted le doy la libertad para que vaya a escribir lo que quiera pero antes de que usted muera oirá mi voz gritando en sus oídos eso no le hará ningún bien yo dije mire usted siga adelante y escriba lo que quiera ella se quedó allí quieta un momento ella dijo bueno ¿qué piensa usted acerca de ese montón de idiotas allá gritando anoche y alborotándose? yo dije todos ellos son cristianos ¿cristianos? yo dije seguro que ellos son cristianos yo dije ellos son cristianos llenos con el Espíritu Santo y ella dijo ese no es ningún Espíritu Santo yo dije ¿qué llamaría usted el Espíritu Santo? para ver lo que ella tenía que decir al respecto yo dije me gustaría decirle algo ella dijo bueno yo no me quisiera asociar con un montón como ese yo dije yo no creo que hay mucho peligro dije yo de que usted se asocie alguna vez de esa manera yo dije porque si usted se asociara con Dios alguna vez o con alguno de los santos usted se asociaría de esa manera ella dijo ¿los santos de la Biblia? yo dije sí yo dije su bendita Virgen María como la llame usted la cual es su diosa dije yo antes de que Dios le permitiera alguna vez ir al cielo ella tuvo que subir allá el día de Pentecostés y recibir el Espíritu Santo y tambalearse bajo el poder de Dios como una mujer ebria ella dijo esa es una mentira yo dije guarde silencio un momento abrí aquí la Biblia y yo dije mire aquí la abrí yo dije aquí está aquí mismo en la Biblia y ella volteó su cabeza yo dije usted ni siquiera tiene la audacia de leer la palabra de Dios ven yo dije seguro ven falta de respeto yo dije ahora usted puede quitar su cajetilla de cigarrillos de allí de a la mesa y se puede ir cuando esté lista yo dije pero yo quiero que sepa una cosa usted escriba todo lo que quiera pero recuerde las últimas palabras que digo en el nombre del Señor se va a acordar de ello antes de que usted muera ella nunca escribió nada eso es correcto ella sencillamente lo dejó así que es falta de respeto tratando de burlarse haciendo algo ellos no saben lo que están haciendo eso es correcto pero aquí en el tabernáculo queremos que todos ustedes sepan estas cosas cuando Dios empieza a derramar el Espíritu Santo sobre la gente algunas veces yo sé que he visto gente entrar en la carne cuando estaba cuando estaba bajo la unción del Espíritu la he visto irse a extremos con cosas pero no digan ustedes nada al respecto ustedes respetenlo inclinen su rostro pudiera ser que ustedes no lo entiendan ni tampoco yo pero yo lo quiero respetar de todas maneras miren debemos tener respeto para Dios y cuando Dios derrama el Espíritu Santo yo sencillamente doy gracias digo gracias Padre Celestial tú estás haciendo algo por esa pobre y preciosa alma que quiera ir a tu hogar como yo también quiero ir algún día y veo a hombres como por ejemplo aquí una vez un hermano que está en el ministerio dijo que yo hablé de él y fuimos y tomamos todas las cintas y se las enviamos fue el hermano A.A. Allen y él dijo que me burlé de que él hablaba cerca de que sangre salía de la mano de uno y que llamaba eso la evidencia inicial del Espíritu Santo y creo que era sangre y aceite que salía de sus manos y frente y cosas así él dijo que eso era era que yo me burlé de eso y le dije que eso era del diablo yo le contesté le escribí una carta yo dije hermano Allen él escribió un artículo y oyeron ustedes ustedes lo leyeron estimado hermano Brown ven y así que entonces él repartió folletos por todo el país en vez de venir y verme al respecto él hizo eso pero miren esto es lo que dije dije voy a tomar todas las seis noches en Phoenix y le voy a enviar mis cintas y se lo voy a mostrar lo cual hicieron Leo y los demás y les enviaron las cintas a ellos yo dije solo una vez fue mencionado su nombre ellos la pusieron sobre mi púlpito y decía hermano Brown el hermano Allen acaba de estar en la ciudad y nos dijo que la evidencia inicial del Espíritu Santo era sangrar en las manos y sangrar en el rostro y salir de aceite de la mano de uno que esa era la evidencia inicial yo dije yo no estoy de acuerdo con el hermano Allen con respecto a que es la evidencia inicial del Espíritu Santo porque no hay alguna parte en la Biblia donde ellos sangraron alguna vez de las manos y que le saliera aceite de sus rostros y de sus manos para probar que ellos tenían el Espíritu Santo yo dije el Espíritu Santo era el poder de Dios en sus vidas y Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen ven en mi nombre echará fuera demonios y demás yo dije pero esta es una cosa que yo diría acerca del hermano Allen él es un gran hombre de Dios y si yo pudiera predicar también como el hermano Allen predica yo nunca tendría un servicio de sanidad yo solo predicaría el evangelio entonces ven después de que él ya había publicado ese folleto y todo que yo hice eso basándose únicamente en lo que alguien más dijo pero aunque yo no estaba de acuerdo con el hermano sobre su teoría yo ciertamente no quería blasfemar contra el hermano y entonces estando esa noche allí mismo allí en Minnesota en Minneapolis Minnesota allí estaba yo en esa gran catedral ese templo con Gordon Peterson y ese hombre que escribió ese libro contra A.E. Allen y dijo todo tocante a él que se pudiera haber dicho y dijo él hasta tuvo la audacia de escribir ese libro de demonios que muerden acerca de esa mujer que mostraba marcas en sus manos en donde un demonio la mordió y cosas así miren yo yo ciertamente yo no sé si eso pudiera ser verdad o no porque el demonio es un espíritu ven ustedes pero esa mujer afirmaba que un demonio grande y velludo vino y la mordió por todas las manos y por toda su cara y todo así y él dijo A.E. Allen escribió ese libro y el hombre que escribió el libro escribió un buen artículo acerca de mí y ahí estaba él sentado allí mismo en la reunión esa noche pues el hermano Peterson y los demás vinieron a decirme que ahí estaba él sentado y estaba alardeando acerca de mí y menospreciando a A.E. Allen yo pensé este es el momento que puedo salir en defensa del hermano Allen así que salí allí y yo dije estaba leyendo aquí el artículo en el periódico hoy que este cierto hombre que está en la ciudad no sabiendo que él estaba sentado allí mismo yo dije él habló aquí de A.E. Allen y de toda la crítica yo dije aunque aprecio al hombre por decir el cumplido que dijo acerca de mí dije yo que yo no estaba buscando dinero y cosas así y que tenía las reuniones más honestas de cualquiera de ellos y demás así las cosas agradables que él dijo yo dije yo aprecio eso pero si ese hombre que escribió este artículo aquí en el periódico nunca examinó sus notas más minuciosamente que el decir que A.E. Allen escribió ese libro de demonios que muerden A.E. Allen no escribió ese libro yo conozco al hombre que lo escribió yo dije él nunca escribió el libro en absoluto y si el hombre nunca examinó más minuciosamente que eso para escribir su artículo dudo que el resto que él ha dicho alguna vez acerca del hermano Allen sea verdad estaba saliendo en defensa del hermano Allen y yo dije además si el hermano Allen estuviera errado yo preferiría ser hallado en el juicio parándome con el hermano Allen en error cuando él está tratando de ganar armas para Cristo que está criticando lo que el hombre está tratando de hacer amén eso es correcto sí señor todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo yo me paro firme con él ya sea si él es protestante católico o sea lo que él sea yo pudiera estar en desacuerdo con él sobre la teología pero lo quiero respetar como siervo de Cristo y como mi hermano ven y no importa que haga él le tenemos que dar respeto al Espíritu Santo exactamente correcto sí señor y cuando empecemos a hacer eso entonces Dios empezará a derramar sus bendiciones entre nosotros solo nosotros el pequeño grupo aquí mismo como de 50 o 60 o quizás 75 personas sentadas aquí esta noche si nosotros solo todos juntos nos uniéramos y le diéramos respeto piadoso a Dios y al Espíritu Santo y a lo que él está haciendo en este día y respetáramos todo non y todo oficio que él envía entre nosotros Dios sencillamente continuará derramando su Espíritu sobre nosotros y creceremos en cantidad y nos multiplicaremos ¿no creen eso? seguro que sí tenemos que tener respeto para Dios inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar antes de que oremos me gustaría saber si hay alguien aquí que le gustaría decir hermano Brana quiero que ore por mí para que yo tenga gran respeto para Dios para que yo siempre pueda mantener mi boca cerrada contra las cosas de Dios no importa que sean y que Dios ponga en mi corazón el respeto para todo don divino que él envía a la iglesia levanten sus manos y digan ore por mí Dios los bendiga casi se levantó toda mano en la iglesia y yo también tenía la mía levantada Dios ayúdame a ser un siervo tuyo ayúdame a respetar a mis hermanos ayúdame a respetar a mis hermanas y respetar a todo espíritu de Dios que entre a la reunión ya sea hablar en lenguas ya sea interpretación de lenguas ya sea profecía ya sea dones de discernimiento sea lo que sea yo digo oh Señor Jesús envíalos envíalos Señor estoy agradecido contigo ahora Padre celestial sabemos que tú eres un gran y terrible Dios sabemos que tu ira es terrible una vez que tú te llenas de ira bueno es es una cosa terrible la ira de Dios puede destruir al mundo en un segundo pero cuando tú miras hacia abajo y ves la sangre del Señor Jesús entonces tu ira es apartada oh escóndeme allá en la roca de la eternidad Señor Dios mantén mi alma cubierta con la sangre del Señor Jesús no solamente la mía Señor sino también la de aquellos que están aquí esta noche te amamos Señor y todo don que tú nos has dado aunque ellos nos llamen cualquier cosa que quieran Señor eso aún no va a no queremos que eso tenga algo que ver con ello todavía te respetamos a ti el grande el gran Espíritu Santo te amamos Padre te damos gracias por el don de sanidad que está entre nosotros te damos gracias por el don de profecía que está entre nosotros te damos gracias por el don de lenguas y el don de interpretación y oh Dios pedimos que tú continúes enviando dones entre nosotros dones del gran Espíritu Santo sobre todas las cosas Señor la mayor gratitud que tenemos en nuestro corazón es por ese gran y todo suficiente don de Jesucristo le damos gracias por su gracia y su misericordia quien hace que todas estas otras cosas menores nosotros las podamos alcanzar por medio de su sufrimiento vicario sangrante en el Calvario Él santifica a la gente común que lo oye a Él de buena gana y Señor estamos tan contentos de que tú vienes a la gente común en la Biblia en el libro de San Lucas leemos que gran multitud del pueblo le oía de buena gana hoy en día dicen oh ese es solo un grupo común pero Señor ese es el grupo que te oía a ti cuando tú estabas aquí en carne la gente común te oía de buena gana los altivos los ricos y muchos de aquellos no te quisieron oír los reyes los potentados los sacerdotes del día no te querían oír pero la gente común te recibió de buena gana y Padre esta noche somos gente común y te recibimos de buena gana estamos contentos como aquellos lo estaban cuando regresaron regocijándose y pensando que era una cosa maravillosa y contentos porque ellos podían llevar el vituperio de su nombre cuando ellos los vituperaban y los llamaban de todo y ellos estaban tan contentos porque era un privilegio para ellos sufrir por el nombre de Jesucristo Padre Dios nos unimos con aquellos discípulos de aquel día y decimos somos bienaventurados yo me paro esta noche como San Pablo de antaño cuando compareció delante de Agripa y él dijo según el camino que ellos llaman herejía loco así sirvo al Dios de mis padres y cuando Agripa dijo Pablo las muchas letras te vuelven loco él dijo no estoy loco Agripa y entonces finalmente llegó a un punto que él dijo por poco me persuades a ser cristiano él dijo quisiera que fueseis hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas y ataduras oh Dios que amor el que tenía Pablo él dijo que él deseaba ser anatema para que su pueblo pudiera ser salvado oh Padre Dios danos amor como ese así el uno para el otro danos ese amor imperecedero esa decencia ese respeto el uno para el otro ser lo suficientemente cristianos como para pasar por alto los errores el uno y otro pasarlos por alto porque un hombre ha sido bendecido por Dios y él pudiera cometer un error oh Padre que no miremos ese error sabiendo que ese es un precioso hermano que quizás Satanás si lo atrapó haciéndolo entrar en algo pero si así fue pedimos Señor que tú le ayudes a él o a ella a salir de ese lugar que tengamos amor en nuestros corazones para ir en pos de las ovejas perdidas y traerlas de nuevo al redir con sed de los Señor perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden con sed de los Señor no nos metas en tentación malíbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén 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 gracias Señor gracias Padre te alabamos oh Santo cuán glorioso eres tu Padre cuánto te agradecemos Señor qué consuelo es sentir la presencia del Espíritu Santo y oírlo hablar a nosotros por medio de labios humanos confirmando que él todavía sigue siendo Dios y que está entre nosotros te damos gracias por esto Padre continúa estando con nosotros Señor tennos paciencia para que podamos ser tu pueblo por medio de Jesucristo lo pedimos amén no es maravilloso ser cristiano no es maravilloso conocer a Dios y conocer su presencia miren pensar que hoy como él ha hecho esto aún la segunda vez hoy él él le habló a la hermana aquí apareció en esa luz como él lo hizo y les habló a ellas porque habían creído el mensaje él es glorioso no lo es no lo aman cuánto lo aman con todo su corazón con toda su alma él es maravilloso ahora pongámonos de pie mientras cantamos esa buena alabanza antigua que a todos nos gusta yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz oh no es maravilloso él maravilloso miren recuerden el servicio el miércoles por la noche y entonces si es la voluntad del Señor estaría aquí de nuevo el siguiente domingo si es la voluntad del Señor oren por nosotros durante la semana mientras inquinamos nuestros rostros ahora en oración le voy a pedir al hermano Neville nuestro pastor si él por favor viene para dar las últimas palabras que él les hará no es maravilloso que él les hará y le voy a pedir que él les hará Gracias por ver el video